Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Preciosa auricular multicompatibilidad auriculares cascos gaming aplicable a todos los dispositivos de interfaz de 3,5 milímetros compatible con Xbox One barra Xbox One barra PS4 barra PS5 barra Switch barra iPad barra PC barra teléfono barra computadora portátil, tiene un adaptador 2 en 1, antiguo Xbox One necesita un adaptador de Microsoft, tiene un cable trenzado de 2,1 metros. Piedra preciosa auricular micrófono flexible y sensible auriculares gaming el tubo de gel de sílice de rotación de 360 grados con micrófono con boom de cancelación de ruido, cascos gaming le permite ajustarse libremente en cualquier dirección para una captación exacta, reciba una calidad de sonido nítida, sin interferencias. Piedra preciosa auricular incomparable comodidad cascos gaming cascos gaming con bloque de proteína blanda más almohadillas de espuma con memoria punto cubre toda la oreja, y elimina el sonido externo de manera muy efectiva. Ajuste cómodo e indoloro para proporcionar una excelente experiencia de juegos para un uso prolongado. Piedra preciosa auricular sonido fantástico y claro el diseño de casco cerrado, y los controladores de 50 milímetros con graves mejorados emiten un sonido nítido, y claro con el que te sumergirás en las intensas peleas de equipo, te permite experimentar una experiencia de juego inmersiva. Eres el héroe del mundo de los videojuegos. Disfruta de tu mundo de juego virtual. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...